hola a todos mis jóvenes caballeros espero que estén bien que esté pasado un día hermoso el día de hoy les traigo un nuevo vídeo en el cual vamos a hablar de si tirar o no en este banner chicos o sea en el banner de c5 chicos que salió el día de ayer pero bueno no pude hacer vídeos porque estuve medio complicado con algunas cosillas y todo eso pero bueno el día de hoy ya si les traigo le traigo un nuevo vídeo en el cual vamos a hablar un poquito de si rentan si tirar o no tirar por este personaje y bueno chicos qué les puedo decir ya salió el banner está acá tiene 29 días o sea es mucho tiempo y para conseguir a c5 necesitamos casi más de 2000 gemitas o sea una barbaridad para conseguirlo chicos acá tenemos el step banner que son 50 y bueno conseguimos para llegar al step 5 ya con 64 tickets que ni siquiera te da para poder utilizarlos en este banner chicos en este banner es donde utilizan los tickets que tenés que utilizar varios tickets en sí para poder conseguir una copia garantizada de ese file pero bueno chicos eso más o menos vendría a ser el tipo del banner no esto yo lo recomiendo que nunca tiren yo siempre recomiendo que tiren por esta por lo menos para conseguir tickets pero bueno chicos que les puedo decir de este banner voy a hacerles rápido voy a hacerles sincero mi punto de vista es que no 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 tiren en este banner chicos yo lo considero la verdad que es mejor esperar chicos es mejor esperar y no apresurarse y gastar gemitas en este banner primero que nada voy a decir obviamente diferentes puntos de vista que yo considero o sea punto de vista no mejor dicho diferentes este sí razones mejor dicho de por qué yo considero de que no vale la pena tirar en este banner y bueno una razón muy importante que a mí fue fundamental de por qué no más tiene gemas en este banner es que primero que nada te pide una cantidad extrema para poder conseguir un personaje garantizado extreme y lo que se fight tampoco sea es muy bueno se fall pero tampoco que sea el extreme de la vida chicos o sea hay personas que yo considero que son bastante rotos además ya tengo en mi caso yo ya tengo acá ido entonces estoy bastante cubierto en el tema de un extreme este bueno defender así que en ese caso yo ya más o menos estoy cubierto pero bueno chicos aparte de que te pide una cantidad extrema de gemitas para poder conseguirlo y obviamente también el rey es muy bajo como cualquier stream un 0,2 o sea es demasiado bajo chicos demasiado bajo chicos es casi o sea si lo sacas yo te recomiendo que trates de no sé ir a la lotería porque tal vez una de esas también puedes conseguir la lotería así que bueno chicos este eso es un bueno lo primero no lo primero la cantidad de gemas segundo es que no me gustan los personajes en los o sea primero que segundo mejor dicho aparte de los personajes no me gusta este banner si no me gusta en sí lo de este que tiene no tiene ningún este que te da un personaje frío o por lo menos este te hace un descuento te consigue un personaje garantizado el banner nada nada no me gustó en sí cómo son los este nada más te da esos tickets pero en sí necesitas ni siquiera conseguís este seis tickets por lo menos para tirar una ronda en este banner no no podés hacerlo o sea tenés que tirar sí o sí tenés que llegar por lo menos tirar todo un cinco steps y después tres este más para poder conseguir por lo menos dos tickets para tirar en este mano o sea te pide demasiado chico mi parecer no te garantiza nada no te descuenta tampoco la cantidad de gemas por lo menos podría decirte 30 o te dé fragmentos de algo alguna medallita no aunque medalla por lo general nunca en estos banners pero por lo menos que te asegura un personaje en cada este por lo menos algo así chicos pero nada nada de nada chicos eso es lo que no me gustó y bueno ahora sí voy a pasar a la tercer punto que es los personajes bosteados chicos los personajes bosteados no quiero decir que son malos pero están un poco ya algunos están deja mucho que desear por ejemplo garg está bien y sin goku también pero ya este borsalino o sea nos meten a kizaru chicos kizaru la verdad que ya es un bounty que está muy por detrás demasiado por detrás chicos es este no sé no 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 me gustó que metan a borsalino y si van a meter a kizaru por favor por lo menos hubiesen hecho un rework o algo que hubiese llamado mala atención de poder conseguirlo no sé lo que pensó andai en esto pero yo le hubiese puesto por lo menos un rework a kizaru en este momento vendría a ser perfecto para meter un rework por lo menos hasta kizaru que sea más utilizable en la ranking porque es inutilizable chicos casi no es muy difícil casi nadie lo usa chicos casi nadie lo usa y bueno después tenemos a kobe que kobe está bien kobe no la gran cosa está okiji que también está bosteado y ya está ya está son esos chicos los personajes que están bosteados ni tampoco está sento maru tampoco o sea no sé no sé hay personajes que yo creo que no sé no me gustó mucho la verdad o sea entiendo que sea todo más que nada relacionado a la marina porque la verdad que la temática es eso pero no me gustó no en sí me hubiese gustado que agreguen algún que otro personaje más bosteado que pueda por lo menos conseguir algún otro personaje relacionado a las películas también estaría bueno por ejemplo conseguir de nuevo a sabo a smoker también en este mismo banner aunque no no sé eso tal vez no sé tal vez eso no 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 pasaba pero no sé me hubiese gustado que agreguen algo más este yo que sé algún que otro personaje más este interesante tal vez o sea son muy buenos personajes bueno quitando el lado kizaru este son buenos personajes pero no sé no me convenció del todo y otro punto también que quiero también decirles por qué no recomiendo tirar chicos es que tienen muchos muchos días o sea 29 días chicos 29 días 29 días puede pasar muchas cosas chicos muchas pero muchas cosas así que yo les recomiendo que no se apuren esperen esperen sean pacientes chicos y vamos a ver lo que puede salir porque ahora va a salir también el evento de film red y todo eso entonces pueden que metan algún ex nuevo o pueden que no sé metan de nuevo a ex que ya ha mentido por ejemplo pueden hacer un rework a shanks y meter el banner de shanks y si quieren poderlo conseguir lo pueden conseguir porque ya por general siempre te pide menos gemas pero también pueden meter no sea un nuevo ex aunque cosa que dudo mucho pero pueden meter este no sé volver a meter por ejemplo a llamato por ejemplo a orden oa roger también cualquiera cualquier otro ex que sea muy bueno también pueden volverlo a meter chicos y tal vez cueste menos cantidad de gemas que se fire chicos así que en ese pueden por lo tal vez conseguirlo asegurado así que yo que sé pueden meter no sé a llamato y meten no sé 1500 gemas por ejemplo entonces mucha gente tal vez puede conseguirlo aseguradamente a llamato y es un personaje que ya a mí por mi parte me encantaría tenerlo y la verdad que es el ex que más deseo tener de todos los ex que me faltan bueno no tantos me faltan más que nada luffy llamato y se fue ahí pero bueno está este yo quiero conseguir la verdad que a llamato que es el que más este me está interesando actualmente porque me encanta los runner y llamato me gusta la mecánica que tiene que es como un runner defender y tyson me gusta la verdad y bueno chicos este ese también es un punto que es un cuarto punto y el último punto que es el quinto punto que para mí es algo también muy importante es que ya están por expirar estos puntos chicos los score points scout point perdón estos puntos ya están por expirar miren el banner de boa hanko para poder conseguirlo miren le queda un día chicos o sea un día ya mañana no pasado mañana ya vamos a poder ver qué personaje va a ser para poder conseguirlos en los scout points ojalá chicos puedan meter un ex en los scott points imaginan chicos sería hermoso si quieren pueden tirar mismo en ese momento por se fire y tal vez en una de esas puede que no lo consigan pero consigan suficiente puntos de scott points para poder conseguir algún ex si en ese caso haya un ex que puedes conseguirlo con scott points o sea estaría muy bueno o también que agreguen otro personaje nuevo con scott points aunque hubo mucho porque falta muy poco pero como les decía chicos para mí en este caso yo la verdad que no tiraría por se fire únicamente tal vez tiraría este o sea si van a tirar por él les recomiendo tal vez esperarse y que terminen los scott points bueno si quieren a bueno si quieren a boa hanko pueden es un mejor momento también para tirar por ella o no porque pueden conseguirla con los scott points pero yo en mi caso tal vez les recomiendo que esperen un poco más porque tal vez agreguen algo que se pueda conseguir los scott points algún personaje ex estaría muy bueno o algo que tal vez llame mucho más a la atención y bueno ahí sí pensemos ya un poco más y podemos tirar por se fire o no pero bueno en mi caso personal yo no voy a tirar por él por esas razones y aparte porque no me da la gema suficiente para poder conseguir un personaje ex asegurado y como muchos de ustedes tal vez sabrán yo por lo general siempre voy por un ex cuando sé que tengo la cantidad de gemas suficiente para conseguir un asegurado si no no tiro por él porque si no me estoy arriesgando demasiado y tal vez no no me sale y me puedo llegar a deprimir porque es mucho el porcentaje es muy bajo chicos así que yo la verdad que he tenido muy mala suerte también con este juego aunque tenía bastante buena suerte de lo que confesarlo en los últimos ex que he tirado pero he tenido mucha experimentado mucha mala suerte también con los banners ex chicos así que yo por las dudas voy a esperar a poder conseguir no sé un un pero algún banner que haya algún personaje que me guste o algún ex que por ejemplo tenga llamatos nuevamente que me encantaría y tenga la suficiente gemas para poder conseguirlo pero bueno eso vamos a ver si si sea no porque después le voy a mostrar la cantidad de gemas que voy juntando pero bueno chicos más o menos quería decir esas cosillas y bueno este bueno si van a tirar por él obviamente si van a tirar por ex este pueden tirar perfectamente cada uno decide lo que ustedes quieran chicos nada más yo les comento mi punto de vista y porque en mi caso yo pienso que sería un skip o sea skipearlo y no tirar por él y seguir juntando pero eso lo hace cada uno chicos o sea cada uno decide lo que quiere conseguir y bueno si van a tirar por ex por ex si van a tirar por se fire les deseo muchísima suerte y espero que lo consigan así que bueno mis jóvenes caballeros hasta acá llega el vídeo espero que les haya gustado este vídeo y si por favor también les salió me lo dejan en la caja de comentarios que me gustaría saberlo y si van a tirar por él o no también me gustaría saberlo así que bueno mis jóvenes caballeros espero que lo pasen bien y nos vemos para el próximo vídeo o directo o lo que venga hasta luego mis jóvenes caballeros y y y y Gracias.